¡Hola a todos! ¿Están listos para una oportunidad increíble? Prepárense para la Feria Laboral INACAP CPC. Es un evento enorme que ayuda a personas de todo Chile a encontrar trabajo. Ya sea que estén comenzando o buscando un cambio, esta feria es para ustedes. Esta feria laboral es muy importante. Es una oportunidad para conocer empresas de todo tipo de industrias. Pueden aprender sobre su trabajo y lo que buscan en los empleados. Además, incluso pueden tener entrevistas de trabajo en el momento. Emocionante, ¿verdad? Hablaremos sobre cómo aprovechar al máximo la feria, desde preparar su currículum hasta tener éxito en sus entrevistas. También veremos cómo el gobierno y las empresas están trabajando juntos para crear más empleos. Así que quédense y prepárense para inspirarse. Esta feria laboral no está solo en un lugar. Está sucediendo en todo Chile. Esto significa que más personas tienen la oportunidad de encontrar el trabajo de sus sueños. No importa donde vivan, hay una oportunidad esperándolos. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo vacantes. Y estos no son cualquier trabajo. Son en todo tipo de campos, desde tecnología hasta atención médica y turismo. Cualquiera que sea su pasión, seguro que encontrarán algo que les interese. Y aquí está la mejor parte. La feria se trata de inclusión. Todos son bienvenidos, sin importar su origen o experiencia. Así que vengan como son y estén listos para brillar. Hablemos de los tipos de trabajos que pueden encontrar en la feria. ¿Son expertos en tecnología? Las empresas especializadas en desarrollo de software, ciberseguridad y análisis de datos están ansiosas por conocerlos. Tal vez les apasiona cuidar a los demás. La industria de la salud está en auge. Con oportunidades para enfermeras, asistentes médicos y terapeutas. O tal vez les encanta trabajar con personas y mostrar la belleza de Chile. El sector del turismo y la hostelería ofrece funciones interesantes en hoteles, restaurantes y empresas turísticas. Recuerden, esto es solo un vistazo. La feria laboral INACAP CPC presenta una amplia gama de industrias, lo que garantiza que haya algo para todos. ¿Listos para sumergirse? Participar en la feria laboral INACAP CPC es fácil. Pueden registrarse en línea a través de su sitio web fácil de usar. Creen un perfil, suban su CV y exploren las empresas participantes y las ofertas de trabajo. Es como comprar en línea, pero para su carrera. ¿Prefieren conocer a posibles empleadores cara a cara? La feria también organiza eventos presenciales en todo Chile. Consulten el sitio web para conocer las fechas y ubicaciones cercanas a ustedes. Estos eventos son una oportunidad fantástica para establecer contactos, hacer preguntas e incluso conseguir entrevistas en el momento. Recuerden, ya sea que estén navegando en línea o asistiendo en persona, la preparación es clave. Sección 5. Desbloquea tu potencial. Beneficios más allá de la búsqueda de empleo. La feria laboral INACAP CPC es mucho más que solo entregar currículums. Piensen en ello como un impulso profesional gratuito. Antes de la feria, ofrecen talleres sobre cómo escribir un CV increíble y cómo tener éxito en esas entrevistas. ¿Nerviosos por las entrevistas? No lo estén, te tienen cubierto. Te enseñarán cómo responder preguntas difíciles con confianza y mostrar tus habilidades. Incluso ofrecen consultas gratuitas para obtener asesoramiento personalizado sobre tu búsqueda de empleo. Entonces, recuerda, la feria laboral INACAP CPC es tu ventanilla única para todo lo relacionado con la carrera. Aprovecha estos recursos y observa cómo se dispara tu confianza. Sección 6. Creando tu historia. La importancia de un CV estelar. Hablemos de tu CV. Es la primera impresión que le das a los posibles empleadores. Piensa en ello como tu anuncio personal. Debes ser claro, conciso y resaltar tus habilidades y experiencias. Comienza con una declaración de apertura sólida que resuma tus calificaciones y objetivos profesionales. Resalta tus habilidades y experiencias usando verbos de acción y logros cuantificables. No solo digas que eres un buen comunicador. Da ejemplos de cómo has utilizado tus habilidades de comunicación de manera efectiva. Y recuerda, adapta tu CV a cada trabajo que solicites. Sección 7. Cómo triunfar en la entrevista. Consejos para dejar una impresión duradera. Tienes la entrevista. Ahora es el momento de brillar. Las primeras impresiones importan, así que vístete profesionalmente y llega a tiempo. Esté preparado para responder preguntas comunes de la entrevista, como Háblame de ti y ¿Por qué te interesa este puesto? Practica tus respuestas de antemano, pero no suenes ensayado. Sé entusiasta, haz contacto visual y deja que tu personalidad brille. Y no olvides hacer preguntas al final de la entrevista. Esto demuestra que estás comprometido y curioso. Recuerda, una entrevista es una calle de doble sentido. Es una oportunidad para que aprendas más sobre la empresa y veas si es la adecuada para ti. Sección 8. Uniendo fuerzas para el progreso. El poder de la colaboración. La feria laboral INACAP-CPC es un brillante ejemplo de lo que sucede cuando todos trabajan juntos. INACAP, una institución educativa líder, se une a CPC, una empresa privada, para conectar a quienes buscan empleo con grandes empleadores. Pero no se detiene ahí. El gobierno chileno también es un actor clave, apoyando iniciativas para impulsar el empleo y empoderar a las personas. Ofrecen programas de capacitación, asistencia financiera y recursos para ayudar a las personas a tener éxito en el mercado laboral. Es asombroso ver este nivel de colaboración y dedicación para crear un futuro mejor para todos en Chile. Sección 9. Aprovecha el día. Tu futuro te espera en la Feria Laboral INACAP-CPC. Entonces, ¿a qué estás esperando? La Feria Laboral INACAP-CPC es tu oportunidad de tomar el control de tu futuro. Ya sea que estés buscando tu primer trabajo, un cambio de carrera o quieras explorar nuevas oportunidades, esta feria tiene algo para ti. Recuerda registrarte en línea, pulir tu CV, practicar tus habilidades para la entrevista y aprovechar todos los increíbles recursos disponibles. Y lo más importante, cree en ti mismo. El trabajo de tus sueños está ahí fuera y la Feria Laboral INACAP-CPC puede ayudarte a encontrarlo. Buena suerte a todos. Salgan y háganos sentir orgullosos.